La luz me avisa su risa, aviante como un sol Querido chiquillo que ha dado a mi fila un sol, que mampico Y todas las tardes te veo pasar, al mirar tus ojos, no desmayar Mi dedo, mi dedo, mi verte tan cerca, tan cerca, comienza a temblar No puedo olvidar tu peón, no puedo olvidar tus labios Tu cara especial es feo, mi chiquillo malteado No puedo olvidar tu peón, no puedo olvidar tus labios Tu cara especial es feo, mi chiquillo malteado Ver tu risa, enchida mi alma, en quien te encontré, yo el amor La luz de manzana, su brillo adorado Mi mágico amor